Primeras palabras de campeón, ¿en qué sensaciones se te vienen a la cabeza? Gracias, primero gracias al grupo humano, y bueno, estoy desplazada por darme la oportunidad, por ser en fin, bueno, principalmente quiero agradecer a Juan da Silva, que es el primero que me está desplazando como jugador y después como técnico, por ahí el grupo humano este que se formó era fundamental para el dono, y creo que ellos son los artífices, o sea, uno le impulsa un juego, una táctica, y bueno, después ellos son los que desplazan adentro del campo, a veces salen, a veces no, pero creo que principalmente el grupo humano nunca bajar los gastos, creo que eso fue fundamental porque no habíamos arrancado bien ninguno de los dos torneos, y bueno, después nos acomodamos y ahora lo que pasa es tardar. Y analizando deportivamente las finales, ¿cómo lo analizás? ¿Qué palabras tenés? No, la verdad que sabíamos que Candelaria era un equipo... ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!